Diez, 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 diez Diez, 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 diez Uh, ah, horchata no se va Uh, ah, horchata no se va Por el buche Por ese buche Que soy compañero coño Vénganse un chole cabenasque Es que bachasac Es que socmol de la broma, sat Televisió iraní, merla y convoy Y pa' dormir Pa' dormir en el hotel Y cuantes endurones Chuguen amnojandres al teto Quien se están clavan Fins a benendins el sujeto A usar mi vida Tarse engañar el link Iniciatives culturales Paran de la terra un kiwi Porchata crew vibe Paran de la terra un kiwi Les denchu ferro Paran de la terra un kiwi Filología catalana Paran de la terra un kiwi Empurran bailar roqueta Paran de la terra un kiwi Y el que a la que te descuides Paran de la terra un kiwi Filad 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 Independencia animal banal natilla Muatay en la báscula de Karen Filad 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 Osara llamar infiltrado a alguien Que probablemente no él Pero otro policía En similares circunstancias De paisano Ha detenido a un carterista en tu ciudad Un terrorista en tu ciudad Un traficante en tu ciudad Infiltrados decís Ojalá existieran Más infiltrados así Ne peleado de equis Fa vinticic minuts Iniciatives culturales Paran de la terra un kiwi Horchatas crío un banch Paran de la terra un kiwi Las enchufadras Paran de la terra un kiwi Filología catalana Paran de la terra un kiwi En curramba y la roqueta Paran de la terra un kiwi Y a la que te descuides Paran de la terra un kiwi Y eso por no mencionar Que salvan gatitos de los árboles Ayudan a cruzar la cera Niños y ancianos Ceden el paso a los peatones En los pasos de cebra Ay, de vez en cuando Salvan al mundo cuando es de noche Y aparece una luz en el cielo El grito de Nena, el deber me llama Menos mal que tenemos A esos infiltrados entre nosotros No sabes lo tranquilo Que salgo cada día a la calle Rubén Sevilla en respuesta Neperiano de X Fa quince minutos Y es que ya no enrayes Hu, ha, horchata no se va Tú estás mal ya Tú estás mal ya Bailando y celebrando Sí, Peter, cosas nati Bailando y celebrando Sí, Peter, cosas nati Esta es la canción que le gusta a mi amigo Ains Gua, chaval Ains, 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 Ains Iniciatives culturales Paran de la terra un kiwi Horchata crew fight Paran de la terra un kiwi Les de chufarrón Paran de la terra un kiwi Quilología catalana Paran de la terra un kiwi Empurrán bailar roqueta Paran de la terra un kiwi Y el que a la que te descuide Paran de la terra un kiwi Si el satélite te distila Tú te callas y lo has sin mí De perro sin collar Con el buche